No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se apagara todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amaba Y cómo mirarte Esos ojos que me alejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte